Hoy les vamos a hablar de abanderados. Los abanderados que ya están, los ocho ganadores de este año, de los abanderados de la Argentina Solidaria. Solo falta conocer al que va a elegir la gente, que es el abanderado que va a salir entre los ocho ganadores. Exactamente. Ya conocimos a uno. Vamos a conocer a Rosa Zucchi ahora, la segunda historia. La violencia está arraigada de tal manera en nuestra sociedad que hay personas que les lleva tiempo descubrir que existe otra forma de vivir, sin agresión, sin gritos. Y cuando eso sucede, se enciende una luz. Soy Rosa María Zucchi del Prado, fundadora del hogar Nuestra Señora de la Sonrisa, un hogar para madres con sus niños en situación de violencia de género. Ellas llegan a través de distintas entidades de género de varios municipios. A la llegada de ahí, no, no tenía nada. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía estudio. En estos diez años de trabajo, hemos asistido a más de 70 mujeres y más de 150 niños y niñas. Que si bien no contábamos con los recursos, podíamos tomar la idea de que la mamá era responsable de sus propios chicos y nosotros acompañábamos. Uno se siente atrapado, viste, y sentís que es algo que no va a acabar, pero sí se acaba. Acá reciben un espacio para vivir, alimento, contención, escolarización. Antes era una chica que no tenía autoridad, no era mamá. Es triste recordar, es triste, la verdad. Pero bueno, hoy en día soy una chica fuerte. Tengo trabajo, me enseñó a trabajar, a estudiar, me enseñó todo. Volví a nacer. Y logré muchas cosas. Lo principal, ser mamá, que mis hijos me escuchen. Logré hacer mi casa, gracias a Rosita. Construidas con ellas mismas, ellas mismas trabajando. Les da mucho más que que hacer comida. Ella les da, yo sé, que el sentido de vida. Y en realidad nuestro granito de arena es colaborar con alimentos. Hay amor en el mundo. Y que ellas puedan recibirlo y se lo merecen. Tiene que haber más hogares así como estos, que ayuden realmente. Si yo me pongo a pensar en todo el pasado, yo quería esto, que se vea el cambio. Y siempre dije, ojalá algún día salga en la tele, ojalá algún día alguien pueda ver todo lo que hice. Nunca pensé que iba a llegar a tanto. Las rosas tienen que multiplicarse. Hace 10 años que Rosa Suchi está trabajando en este hogar, en Itusaingó. Y es una de las ganadoras. Es una de las historias que les presentamos. Les vamos a presentar algunas más todavía en estos días. Y cuando terminemos de presentárselos, ustedes, entre esos ocho, van a poder elegir al abanderado del año. Arroba abanderado, ya podés estar siguiendo ahí cada una de estas historias. Ahora tenemos que cambiar de tema.